Promociones Gloria, la organización detrás del concurso de belleza Miss Bolivia, destituyó a Fernanda Pavicic como representante de Bolivia en el Museo Universo y le quitó la corona como Miss Bolivia 2022. La cocha bambina se pronunció a través de sus redes sociales y dijo que la decisión de Promociones Gloria fue injusta. Los motivos de la organización del concurso de belleza a destituirla lo calificaron como incumplimiento de contrato. Creo además que se está sentando un precedente muy negativo para el certamen de Miss Universo, pues se quita título a una persona por acciones que no cometió. Un título de belleza es efímero y la vida es más que una corona. Estos malos momentos dejan buenas lecciones que me ayudarán a crecer como persona y cumplir todas las metas que tengo, dijo Pavicic. La polémica que desató con un video en el que se burlaba de sus compañeras y representantes de países como Paraguay, Brasil y El Salvador le valió el desprecio de sus propios compatriotas, tanto así que instituciones públicas y alcaldías la demandaron por racista. Aunque la joven se disculpó y explicó que se trató de un experimento social, aún así Promociones Gloria la destituyó y sustituyó por Camila Zanabria, quien será la nueva representante de Bolivia ante el mundo. El próximo 14 de enero de 2023 se conocerá el rostro de la nueva Miss Universo. ¿Tendrá oportunidades la nueva Miss Bolivia 2022? Cuéntenos entre los comentarios, ¿qué te pareció esta polémica en el Miss Bolivia?